Vamos a entrar al puente Miren Aquí vamos a pescar un rato Aquí Merito Vamos a pescar, me encontré un balón Miren Ese me lo voy a llevar a la casa Es de los balones nuevos De los balones buenos Un Wilson Bueno, aquí voy a Voy a estar pescando Como les digo Voy a buscar lombrices A ver si tenemos suerte con unas lombricitas Vamos a buscar unas lombrices Señores Las lombrices las podemos encontrar ahora En la orilla del río O de los lagos Ellas andan buscando agua Por el calor que hace Tal vez nos encontremos un cangrejo Pero las lombrices Son las que andan por aquí Aquí está una Aquí está una Aquí está una lombriz Son de tierra Pero estas ya son de agua Como están en Miren Aquí está otra Y grande Miren Miren que Lombrizota Como les digo Ahorita las podemos encontrar Las podemos encontrar En la orilla De los ríos Porque están tomando agua Andan buscando agua Aquí está una Aquí anda una Aquí anda otra Miren Miren el agua Y el lodo Ellas se crían aquí Miren Que lombrizotas Parecen Parecen anacondas Busquen donde está el agua mojada Donde está Agua mojada Ahí podemos encontrar Vamos a buscar Otras Aquí está otra Están dos Miren Miren Una chiquita Y aquí está una grande Miren 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 que Monstruo de lombriz Aquí puede haber más Acá está otra Se escapó Miren El agua Es lo que les gusta A las lombrices Aquí está otra Miren Creo que Creo Con esas Es suficiente Para empezar Vamos a ver Con esta Vamos a empezar Con estas Tengo para empezar Encontré varias Miren Varias lombrices Aquí están Vamos a montar Lo que voy a usar Traigo tres cañas Traigo tres cañas Ultra ligeras Muy flexibles Muy flexibles Estas son Ultra Livianas Las estoy usando Con un Montaje sencillo Con plomo Y anzuelo Va directo a la línea Principal Y el anzuelo Es lo que viene Le voy a poner Lombriz Le voy a poner Lombriz a ella Y a esta También Ultra Ligera Igual El mismo Montaje Con el plomito Con el anzuelito Con la lombriz Voy a usar dos Con lombriz Y esta Mediana También Esta la voy a usar Con señuelo Voy a estar Buscando las lovinas Vamos a ver Si nos podemos Traer una lovina Mientras dejo Estas En el agua Con lombriz Voy a estar Casteando Voy a estar Tirando A ver si tenemos Alguna fortuna De traernos algo Y ahí se lo ponemos Aquí estás Ahí está Ahí está Lo primero Un pequeño Bagrecito Con la lombriz Cayó el primero Miren Hermoso Bagre Un bebé Aquí está Vamos a liberarlo Aquí está Amigos Ahí está El primero Vamos a seguir Vamos a seguir ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video 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 Miren que hermoso Gracias por ver el video Ahí está Hermoso Miren 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 Gracias por ver el video Miren